En fin, vamos a conversar con Martín López de Romaña, quien ya se encuentra acá. Martín, bienvenido al programa. Martín, estás presentando tu libro el próximo martes. Así es. El descubrimiento del ruido. Sí. Cuéntanos un poco de qué trata. Es algo intermedio entre una novela... El libro todavía no lo tenemos, tenemos acá. No, no ha salido, no ha salido. Ahí está, esta es la portada. Martín López de Romaña, el descubrimiento del ruido. Oye, pero tu nombre más grande. Más grande. Sí, yo me opuse. ¿Qué pasó ahí? No sé. Para mí te es una promesa. Ya lo ponen grande como si fuera famoso. Has podido poner también Martín Romaña como el personaje de Bryce. Sí, a veces uso ese seudónimo, en realidad. Tú tenías un blog. Sí, tenía un blog que todavía está en la página de la PP. Se llama El blog exagerado de Martín Romaña. Haciendo juego con la novela de Bryce. Y lo uso para ese tipo de escritura, que es más tipo cómica, graciosa. ¿Ya? Y para las cosas un poco más serias y literarias. Pero he visto que acá hay... O sea... Acá hay de todo. Acá hay sentido del humor. O sea, justamente me he quedado en el cuento de El Niño... El Niño de Oro. El Niño de Oro. Muy divertido. Muy divertido. Es un cuento un poco largo, pero digamos que es sumamente divertido. ¿Cuántos cuentos hay acá? Hay nueve cuentos. Y la peculiaridad del libro es que si los lees de corrido, hacen una especie de novela. Eso es lo que yo iba a comentar. O sea, están entrelazados. Sí. Es como cuando tú lees, por ejemplo, Crónicas Marcianas, ¿no? De Bradbury. Claro, claro, claro. Entonces, claro, son cuentos todos distintos sobre la vida en Marte. Claro. Pero comienzan a entrelazarse. Exactamente. Esa fue mi filiación, precisamente. Bradbury, pero con el hombre ilustrado, que abre y cierra su colección de cuentos con un cuento que lo parta en dos. Y todos los cuentos que quedan dentro... Yo no voy a recordar. Todos los cuentos que quedan dentro forman parte de este gran cuento, que es este cuento que está partido en dos. Entonces, eso hice. Imagínate que es como una hamburguesa. No estaba tan equilibrado. Pan de arriba, pan de abajo y el relleno son los cuentos. Entonces, si los cuentos los lees por separado, tienen sentido en sí mismos y son autónomos. Sí, claro, claro. Pero si los lees de un tirón, descubrirás que todo hace parte de una misma historia. No, todavía no he llegado al último cuento. Me he quedado un poquito más de la mitad. Te sorprenderás. Ah, ya, no vas a... Está bien, está bien. Vale la pena. Sí, hay que decirlo así. Después hay que crear misterio. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribirlo? Más o menos cinco años. Cinco años. Seis años. Sí, porque es trabajoso hacer que todo encaje. Además, está súper bien escrito. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si es también mérito del corrector, que no he encontrado errores. Esa era la idea, ¿no? No, además, pero está muy bien escrito la frase, la sintaxis, digamos, la ingeniosidad, el ingenio, el ingenio, las frases agudas. Está simpático. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, se me ocurrió este libro, en realidad, por un ruido. Lo que pasa es que yo, cuando lo estaba escribiendo, viví en una casa que al costado tenía un... Tenía un vecino, y el vecino este tenía un loro, que es el primer cuento, y también el último, que hacía un ruido, o sea, espantoso. Ya nos adelantó algo del último cuento. No, pero es el comiencito del libro, está todo en la primera página, y es un ruido que me volvía loco y no me dejaba escribir, y terminé escribiendo sobre ese ruido. O sea, el ruido que me imposibilitaba escribir el libro, al final fue la excusa para que todo salga. Y gracias a ese ruido se me ocurrió todo el cuento. Y el personaje llega a envenenar al loro. No, eso no puedes contar. Ah. Eso sí es parte del plot. Pero bueno, la cosa... No, pero yo digo, ¿tú envenenaste al loro de tu vecino o no? En la imaginación muchísimas veces. Incluso escribí una lista, que se llama 20 maneras de matar a un loro, porque yo quería deshacerme del loro. Eso es debido a... Por ahí sale. Ah, sí, ya. Lo que pasa es que yo quería matar al loro sin tener que hablar con el vecino, porque decían que el vecino era un narcotraficante. Y por la pinta de verdad que el vecino parecía narcotraficante y no me atrevería a tocar el timbre al que saque el loro, pero quería... Saca que matabas al loro y... Claro, entonces yo me pregunté, ¿qué pasaba si yo mataba al loro? En el río Rimac. ¿Qué pasaba si mataba al loro? Y de ahí salió todo, salió... Todos los cuentos salieron como así, como de paporreta. Van a tirar ahí del puente y... Sí, pues no sabía lo que era el tipo, ¿eh? O sea, era así, gordo, cadenas de oro. Le conté, una vez que salió a su carro, lo vi en la calle, le conté cinco rollitos acá en el cuello, así de... Y manías... Sí, sí, sí. Narco, pues, a pelo cortito. ¿Rollitos en el cuello? Narco, ¿ah? Tanto reloj de oro. Ya, ya, eso sí. Narco. Entonces, o parecían, Narco, no sé. Colombiano, además. Sí. Y, bueno, la cosa es que no maté al oro. Pero me imaginé que hubiera pasado si lo mataba. Y ya, ahí tenía todo el libro. Fue como... Lo demás fue, a lo largo de los años, corregir y corregir y corregir y corregir y corregir y votar cuentos y traer otros nuevos. Y hacer que todo encaje. Es como una especie, en realidad, de homenaje a la literatura, a los autores que a mí me han hecho reír, que me han hecho llorar. ¿Quiénes son, por ejemplo? ¿Quiénes son, por ejemplo? Uf, en desorden total. ¿Bradbury? ¿Bradbury está, claro? ¿Bradbury? Bueno, y Dostoyevsky, hay un cuento más adelante que es un homenaje, ¿no? Total a Dostoyevsky. Sí, me encanta, por cierto. Y Woody Allen, pero como escritor. No sé... Ahora, ¿este es tu primer libro? No, este vendría a ser, en realidad, mi cuarto libro. ¿Cuarto libro? Sí, sí. ¿Publicado? Sí. ¿Vosotros...? ¿Qué eran? ¿Cuentos? ¿Novelas? Tenía unos cuentos para niños, cuentos para grandes, pero no solo para mayores, sino para grandes. Y un libro de fotos de Arequipa, y una recopilación de teología bastante aburrida. O sea, porque ahorita no lo recomiendo ni en mis mejores... Teología de la Reconciliación, ¿eh? Sí, se llamaba algo así. Era Benedicto XVI, Teología de la Reconciliación, y no sé qué cosa. Es un título así, que parecía un artículo. Sí, parecía lo de los capítulos del Quijote, en el que el Quijote sale, era largo el título, ¿no? Sí. Pero, bueno... ¿Ah, este es tu cuarto libro? Este es mi cuarto libro, sí. ¿El que más te gusta? ¿O alguno del... A uno siempre le gusta más el último que ha hecho, en realidad. Hay otro que me gusta... Hice uno de fotos sobre Arequipa, que las fotos son buenísimas, no las tomé yo, pero yo hice los textos. ¿Ya? Que eran como pequeños poemas que acompañaban las fotos. Era una reflexión sobre las relaciones entre naturaleza y arquitectura en Arequipa. ¿Ya? Entre la cantera y el sillar y todo lo demás. Entonces, este... Suena simpático. Es muy bonito, te lo voy a regalar, además. Ya, bacán, bacán. Ya no... Pero oye, pero es un libro de verdad, porque no me des esto, ¿eh? Ah, no, pero la fotocopia sale bien bonito todas las fotos. Fotocopia a color, ¿me vas a dar? El color, pero ahí en el papel... Papel cuché. Papel cuché. Papel cuché. Por lo menos, pues no. Oye, presentas el descubrimiento del ruido el próximo martes. Sí. ¿Martes que cae? 18. 18. A las 7 de la noche en Pescaos Capital. 7 de la noche, Pescaos Capital. Y van a tener la oportunidad de escucharte porque vas a presentar el libro. Y después de esto, ¿qué sigue? Después de esto... ¿Ya lo estás pensando? O ya lo empezaste. Yo últimamente, hace 3 años, me dedico a escribir. O sea, me dedico. Escribo 8 horas al día. ¿8 horas al día? Sí. Más que Vargas Llosa. Sí. Vargas Llosa escribe, creo que las tardes, las tardes, en fin. Sí, bueno, yo escribo 8 horas al día. Voy a un café, tomo café, fumo y escribo 8 horas al día. ¿En la calle? En la calle, sí, claro. En mi casa no puedo escribir, me distraigo muchísimo. El silencio me distrae. ¿No te... así? Necesito ruido, pues, como dice el libro. Pero, oye, eso se arregla con un iPod y tus audífonos, ¿no? No. O uno de estos voces. Necesito ver gente para... Quizás... Escucho conversaciones de las mesas circunvecinas, fragmentarias, y mi cabeza ya las voy uniendo y ahí se me ocurren mil cosas. Entonces, bueno...